hola qué tal espero que estén muy bien sean bienvenidos al catálogo digital del sistema tdc trabaja desde casa en esta oportunidad les enseñaré los productos escuelas digitales o franquicias que te ofrece este sistema explicándoles con mayor detalles y para qué nos sirve como primera franquicia tenemos al estándar con el precio de 50 dólares cuenta con el acceso a 4 cursos de aprendizaje de marketing digital como segunda franquicia te presentamos la premium con el precio de 100 dólares que cuenta con el acceso a 8 cursos y estrategias muy especiales de marketing digital y ventas por internet como tercera franquicia tenemos la vía y tip con el precio de 200 dólares que cuando la obtenga tienes el acceso a 11 cursos de marketing digital webinars especiales ventas por internet y clases con mentores internacionales bueno eso fue todo llegamos al final del vídeo ya conoce los cursos disponibles que te ofrece el sistema tdc son accesibles para todos los emprendedores que quieran estudiar aplicar y ganar nos vemos en otro vídeo y recuerda que el sistema tdc invita a que seas parte del equipo de emprendedores esto ha sido todo por hoy nos vemos dentro del sistema y en otro vídeo adiós